La Supercopa La Supercopa La Supercopa 14 a Escudero La Supercopa La Supercopa La Supercopa 4 a Hernandía Verti 15 a Israel Berisso, Berisso, Berisso Con el número 7 Sala Simplemente es el Enzo Ramón Ángel Díaz es el técnico de River ¿Qué dice Ramón? El camino para conseguir la Supercopa El título más importante que a River le faltaba en su vitrina Comenzó el 28 de agosto en el Monumental Bastante gente fue para observar una nueva edición del clásico entre River y Racing El Racing en ese entonces todavía del topo de silla River y Racing comenzaban a hacer otro partido espectacular Fueron varios los encuentros consecutivos por el torneo de primera división Por la participación de los dos en la Supercopa y en la Copa Libertadores Santiago Solari entró a la cancha para cambiarle la cara a River Que pasó a perder rápidamente 2 a 1 Era el momento de la reacción Ramón frotó la lámpara En el banco estaba el Mencho Medina Bello Medina Bello venía convirtiendo goles consecutivos Entraba y era gol El inicio del duelo entre Santiago Solari y Nacho González tuvo este capítulo Penal errado Penal errado Respiraba Racing que estaba resistiendo y empataba 2 a 2 Después llegaría el desquivo Solari River liquidaba el partido A Racing ya no le quedaba tiempo ni fuerza para torcer la historia El 3 a 2 final fue el debut exitoso de los de Ramón en la Supercopa Además de River y de Racing en el mismo grupo participaban los equipos brasileños de Santos y Vasco da Gama El 4 de septiembre con el debut de Sebastián Rambert Santos visitó a River Berizzo en contra después de un centro del mundialista Caio fue el primer gol Y el experimentado Miller marcó el segundo Santos ganaba 2 a 0 River tenía que apelar a toda su fuerza, a toda su polenta Comenzaron a llegar las chances sobre el arco del veterano Sepio Escudero marcó el 1-2 Señalando el camino de la recuperación River estaba decidido a dar vuelta al partido Burgos con un pie evitó el 3 a 1 Seti con su cuerpo evitó el empate En su debut Sebastián Rambert pudo hacer el avioncito Convirtió en 2 a 2 Entre 3, un cabezazo, un toque Y alguien que estaba ahí a un metro del arco para definir Cuando no, el chileno Salas River ganaba el partido Señoras y señores ¡Ganó River! El 24 de septiembre del 97 va a quedar en el recuerdo Es que si uno quiere tener un resumen de un partido espectacular realizado por River Es este El partido en el que River aplastó a uno de los dos mejores equipos de la temporada del fútbol brasileño Al bajo de la gama de Río de Janeiro Muy rápido comenzó ganando River Y tan rápido como con el gol de Salas Seguiría convirtiendo No había manera de parar No a Rambert tanto Sino a todos los jugadores de River No solamente Salas convertía También asistía El mundo se daba el gusto de convertir el descuento No le alcanzaría para nada el modesto Hernán Díaz pidió patear Y convirtió Se dio el gusto Por supuesto El infaltable gol de Ramón Ismael Medina Vez Además de los cinco River tuvo estas chances El remate del muñeco Gallardo en el palo Y una situación parecida Hernán Díaz Pudo haber construido una goleada histórica Tenga en cuenta que el rival Era uno de los dos mejores equipos del fútbol brasileño Señoras y señores Goleada de River Racing había quedado marginado de la Copa Libertadores en las semifinales Y tampoco se jugaba nada Ya estaba afuera en la Supercopa Pero se quería dar el gran gusto Ganarle al poderoso River Vengar un par de derrotas Tres a dos Las dos por el mismo resultado Las expulsiones La de Centeno El gol de Úbeda El empate de River El gol de Leonardo Estrada Con alguna pequeña ayuda Un rebote que le desvió la pelota al arquero La ofensiva de River Siguió tan firme como al comienzo del segundo tiempo Y el topo de erizo marcó el 3 a 1 El partido parecía terminado Liquidado Nadie podrá explicar por qué Racing Siempre hizo un muy buen partido contra River Y por qué le costó tanto a River ganarle Como le había ocurrido en los partidos anteriores Nunca dos goles de diferencia Siempre la mínima Llegó el descuento A poco del final A Racing a pesar de la euforia No le alcanzó Terminó perdiendo 3 a 2 Por tercera vez consecutiva contra River El 22 de octubre River comenzó a inscribir su capítulo brasileño Tenía que jugar en la cancha Donde se hizo famoso el rey Pelé En Villa Belmiro El estadio del Santos Ante una multitud De paraguas Y de asientos vacíos Mucha lluvia Este error de Burgos Y el 1 a 0 La cancha mojada La pelota resbaladiza La poca convicción del arquero para detenerla Provocaron el gol Antes del final del primer tiempo River llegó al empate Antes que termine el primer tiempo ¡Gol! Juan José Borrelli Sí, de cabeza Marcó el empate El arquero es el hijo de Pelé Edillo Pero antes del final El gol de Macedo Para darle la ventaja Al Santos Y la ilusión Para pelear A los de camiseta blanca Lo mismo que al bajo de la dama Mientras tanto Un pozo En pleno campo de juego Le impidió a Cardetti Marcar el empate Y Burgos Burgos terminó siendo figura Con el cuerpo Con las manos Y con la cara Por eso el resultado Final Fue de 2 a 1 Nada más para Santos Aunque para nada Quedaba empañada La chance de River De clasificarse Para la siguiente paz El capítulo de Santos Hay que olvidarlo rápidamente El Santos acaba de ganarle a River Por 2 a 1 Habiendo perdido en Villabelmiro Ante Santos River necesitaba empatar Ante el Vasco de Agama En Río de Janeiro Para clasificarse A la siguiente fase Lo recibió Un público numeroso Y muy hostil Al equipo argentino Si algo tenía de batalla Se la dieron los brasileños River puso el fútbol Con el tiro libre Del muñeco Gallardo Los hinchas en la platea Estaban lejos de imaginar Lo que podía venir Vasco tuvo su chance Y tuvo su locura Mire esto El codazo terrible El elemental libreto De violencia Habitual Por otra parte De Edmundo Lo dejó afuera De la cancha Lo mismo se fue Felipe Y Vasco de Agama Se quedó con 9 Antes que terminar El primer tiempo El primer tiempo En el segundo tiempo Y desatar la locura Y desatar la locura De los brasileños El partido no podía seguir Uno de los asistentes El juez Riquelme Fue agredido brutalmente Otro proyectil terrible Que impactó en el cuerpo De Riquelme Se termina el partido No se puede seguir jugando Otra vez Se sigue tirando proyectiles Se está caído Los jugadores brasileños Le echaban la culpa Al árbitro Lo concreto es Que cientos de proyectiles Quedaron en el suelo Del estadio Del Vasco de Agama Y River se quedó Con la clasificación Como marcaban Los viejos periodistas La Supercopa Entró en la etapa De definición A River lo visitó El 5 de noviembre El peligroso Atlético Nacional De Medellín Colombia El primer golpe De knockout Fue correctamente Inhabilitado Estaba adelantado Salas Esperando Pinesara para gol Pero el chileno Demostró Pese a la lluvia Que no tenía La pólvora mojada Perfecta habilitación De Gallardo Y definición Del matador A ver ¡Gallardo! ¡Venió a la muñe! River tuvo Numerosas situaciones Para liquidar el partido Antes Esta obra maestra No alcanzaban Los adjetivos Salas Enseñaba el camino Después de las chances Perdidas Le tocaba el turno Al equipo colombiano Sorín cometió penal El árbitro lo marcó Y aquí El travesaño Jugó para River Llegará a la ejecución Del capitán Alexi García García ¡A palo! ¡Bien! En este gol Quedó definida La tranquilidad El pasaporte El pasaporte El pasaporte que significaba Llegar a Medellín Sin goles en contra Nacional Nacional se quedaba con 10 Después de esa patada Arras del suelo Que recibía Montserrat Grisales Grisales En el segundo tiempo Esforzándose Burgos dio el presente Y River Pudo haber marcado Un gol más El único 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 Cuidado con el gol Cuidado con el gol Escudero Escudero Gallardo 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 La parte final No tuvo el brillo Del primer tiempo Las asperezas Se sucedieron River se quedó Con un hombre menos También por la expulsión De Marcelo Escudero Pero el resultado El 2 a 0 Le permitía ir más tranquilo A Medellín River tenía que definir La clasificación Para la final En Colombia En plena Medellín En el estadio Atanasio Girardot Ante un rival Que siempre lo complicó En esta cancha No habíamos llegado Al primer cuarto de hora Y Nacional Ya estaba arriba Con el gol Del lateral Osorio Un gol Que ni dos arqueros Juntos podían tapar River sorprendió Por su planteo cauteloso No atacaba tanto Sin embargo Tuvo algunas chances Lo mismo que Nacional En el segundo tiempo El equipo de Ramón Se adelantó en la cancha Y llegó al empate Con cabeza O hombro O oreja de Gallardo El muñeco convirtió El cabezazo Y puso el partido Y puso el partido Uno a uno Algo insólito Se fue Enzo Francescoli Y la gente Lo ovacionó Faltaban los últimos minutos Con un gol De otra galaxia Extraído de otro partido Convertido por el ex San Lorenzo Alex Comas Tan bueno fue el gol Que se lesionó Y dejó la cancha De este segundo tiempo Morantes El remate de cerro Terminó 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 Sí terminó Terminó Señoras y señores River clasificado Finalista de la Supercopa Más de 50.000 brasileños Acompañaron al San Pablo Aquel recordado tricampeón De comienzos de los 90 En el Morumbí Contra River Algunos no estaban De Nilsson Aristizaba Y River tuvo sus chances Salas no lo puede creer Nadie lo puede creer River tuvo la chance del gol Y cuando arrancó El segundo tiempo Se quedó con 10 Un momento de enojo De irritación De Sergio Berti Lo dejó afuera de la cancha San Pablo atacó Y atacó Pero no pudo vulnerarlo A Burgos El travesaño Me gusta el muñeco 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 Le quedó otra vez para Marcelino Cuidado, cuidado Franza, Franza, Franza El travesaño dos veces Evitó que San Pablo Se quedara con la primera final River jugó casi un tiempo Con un hombre menos Y se llevó el punto que dijo Aquí está River Aquí está River River fue a buscar la supercopa Que soñó Ramón La encontró Le costó mucho Enfrente tuvo Al difícil San Pablo De Brasil Le había arrancado Un empate en el Morumbí 0 a 0 Y ese punto Sirvió Como había servido La diferencia de gol En Medellín Para quedarse Con el ansiado título El árbitro paraguayo Aquino vio penal En una inocente jugada De un defensor brasileño Y el Enzo Francescoli El que había tirado al centro Tuvo la chance El Enzo Salva Roger Viene el centro de sala Salva Roger El arquero Roger Comenzó a mostrar Por qué muchos lo quieren En el seleccionado brasileño Salva Salva La violencia Comenzó a ganar lugar La primera expulsión La de Marcelinho La locura de la gente Para que River Convirtiera el primer gol Las chances Se desperdiciaban Una a una Sin embargo Pasó esto Algo muy simple ocurrió Salas estaba en el lugar justo En el momento justo Como corresponde A un goleador de raza Como el chileno Todo estampó el empate Un gol Que enmudeció A la multitud Reunida en el monumental El cabezazo Francescoli se quiso desquitar Señoras y señores El chileno El chileno Grande chileno Golazo chileno ¡Gracias! ¡Gracias!